What's up freestyleros y freestyleras o gente del rap battle, podríamos decir hoy porque igual hay gente que está viendo esto que no es nada freestylera, podría ser voy a ver por primera vez, de verdad que no he visto nada en internet, he evitado los spoilers no tengo ni idea de cómo fue, aunque he leído muchos tweets de oh dios mío, esta era 3-2, de gente, pero no he visto nada todavía de Liga Bazooka jornada 5, fecha en la que teníamos 3 batallas, que las 3 podrían ser tranquilamente estelares es decir, 3 batallas muy tochas, vamos a empezar en este vídeo viendo el Stuart Sweet Pain y como digo siempre cuando veo batallas escritas, avisar a la gente que nos vea que yo no tengo ni idea de esta disciplina, ya sabéis que soy muy pesado con esto y que lo digo todo, pero que no tengo ni idea, ¿vale? o sea, no controlo mucho del lenguaje de las escritas, es una disciplina que nunca le he prestado especial atención, aunque sí que es cierto que he visto muchas batallas escritas a lo largo de mi vida, pero claro, sobre todo pues las típicas que se han hecho virales si me dices, no, pero en tal competición mexicana hubo un sipo contra no sé qué no lo he visto, eso sí, lo que sí que he podido hacer y he disfrutado mucho cuando lo he hecho es hablar con algunas de las máximas figuras de las escritas en vivo y en directo o sea, cuando estuve en México en diciembre estuve compartiendo mesa con varios de los tops de las escritas y preguntándoles cosas, interesándome un poco por cómo funcionaba su preparación, etc, etc y me pareció muy interesante y es un mundo que me interesa, pero que como ya os he dicho pues a diferencia del free no tengo ni idea, nunca me he sentado a escribir un round no sé cómo son las técnicas, pero vamos a gozarlo, vamos allá con este Stuart Sweet Pain de Stuart sí que he visto una escrita, que fue la otra que hizo en Liga Bazooka y me encantó de hecho, como persona no entendida, podría decir que Stuart me pareció una de las versiones de esta disciplina o un enfoque de esta disciplina de los más universales que he visto nunca o sea, yo creo que lo que hizo Stuart en su anterior batalla es algo que se lo podría poner a mi madre y lo entendería, es decir, y podría empatizar con lo que hizo así que me gustó mucho en ese sentido, me pareció muy universal con un delivery muy claro, muy bueno, así que tengo muchas ganas de verlo competir justamente contra Stuart Pain, que es un perfil que me causa mucha curiosidad porque si bien he escuchado alguna canción suya, estoy muy acostumbrado a verlo improvisar así que vamos allá ay, ay, quiero sentir la energía, quiero sentir la energía superar el miedo, ya lo superé viniendo acá, ya lo sabéis, familia yo pero vamos a empezar con un tema un poco comediante yo, como es tú, tampoco soy una persona que haga mucha gracia, pero bueno, ojo, sabe ser gracioso a veces a la fealdad de mi rival en honor a un poema de Quevedo y es que era así una vez un hombre pegado a un rostro tan feo que con su cara era capaz de dar un susto al propio miedo de hecho era así una vez un hombre pegado a una nariz tan agrandada que sus ojos tenían balcón y su boca estaba techada bueno ahí acaba lo gracioso gracias, gracias ahí acaba lo gracioso porque mientras escribí toda talla recordé una charla que tuve con mi hermano de former Sharao, Pati y José en ella hablábamos de la trascendencia en la perspección de la perspectiva del propio arte del precio que tiene el poder en el humano y que casi siempre se paga con sangre entonces entendí, entendí que no puedo saciar un estómago que se come a sí mismo porque para la soberbia siempre es tarde por eso el hombre que come con ansia es como el que muere de hambre entonces me paré a analizar y pensé estos rappers llevaban escritas a batallas de freestyle y ahora que mueren las batallas de freestyle se apuntan a las escritas pero escribiendo sus punchlines siguen sonando a freestyle se acostumbró a pensar conceptos que después auto recicla entonces me paré a pensar sé mucho de lo personal pero me paré a pensar Stuart fue campeón de FMS Argentina vino a competir a España, una internacional perdió en todas las jornadas no se clasificó ni al primer corte de hecho mi hermano Mena le ganó dos veces en la misma semana quiero decir con esto que tú con tu nivel en mi país no hubieras llegado a nada no se hubiera dignado ni a patrocinarte el puto Rodrigo Quesada ya apareció eh la R Word eh la R Word aparece en las escritas ya aquí eh enfoque delicado ¿no? de Sweet Pain menos teniendo el panorama argentino la primera vez que va a Argentina un poco el enfoque un poco peligroso ¿no? de cara a conectar con el público ¿eh? me refiero vino a España a competir y su mujer por el cel dándole la nota culpala de tu nivel por partirte las pelotas pero entonces haber hecho con ella lo que yo con Sara Socas de haberte bajado a tiempo no estarías como un idiota ¡Oh Dios! y esa me la acabo de inventar no es personal no, sí que es verdad, se refiere a la USN de 2021 juraría que fue el año 2021 USN se refiere a eso no quiero tirar mierda su mujer es una santa que no me lo tenga en cuenta solo es que se equivocó no escogió la vía correcta y pagó el precio con una persona que no vale lo que cuesta uff entonces tu problema es que te convertiste en padre siendo un niño y cuando tu niño sea padre sufrirá los mismos signos y sé que morirías por tu familia y no me parece tan digno si mientras vives por ella no fuiste capaz ni de dejar tus vicios uff pero pero es otra de esas personas que se atrinchera tras las barreras de la inconsciencia para intentar evadirse de sus complejos pero eso es similar a intentar dar la espalda a tu imagen dentro de una habitación de espejos y ahora compito un poco contra el deto ya que a mi rival lo maté de lejos me para a pensar y digo de hecho guato poner un sweep en contra Stuart es hacerle bullying al pendejo de haberlo pensado mejor me hubiesen puesto con Acru pa' que estuviese parejo es complicado entiendo viendo lo que está haciendo Sweet Pain entiendo que que tiene que ser complicado enfocar una batalla contra Stu teniendo en cuenta que la imagen de Stuart como mínimo de cara al al público o a la gente como yo que no tenemos una relación estrecha y no conocemos mucho de sus intríngulis realmente es una imagen muy limpia es difícil enfocar una batalla contra alguien que tiene una imagen pública tan sana tan limpia tan noble y que además justo en esta disciplina su debut fue espectacular entonces creo que es difícil angular yo creo que le está apostando por angular bastante lo cual me parece muy acertado pero evidentemente son ángulos que quizá para el público no impactan tanto porque como que no es que carezcan de credibilidad pero pero no te los puedes creer tanto cuando quizá no compartes esa opinión ¿no? bueno yo a una persona le acabo mucho no quería tirar mierda de lo personal solo sabía de su mujer no nada de lo que he dicho lo pienso pero no hombre no pero no te disculpes cabrón actúa ¿cuántas personas apostaron que Sweet Pain no vendría a Liga Bazooka? ¿cuántas apostaron? muchos muchos no vendían después de FMS 2023 no se presentó en España ¿cuánto dinero perdieron los que apostaron wey? se los pago con lo que gané esta batalla comerla grosa boludo la tengo grosa pensaron que no me presenté en Red Bull porque me cagaría en Red Bull no estuve a gusto con el trato decidí bajarme eso ya es cosa mía porque si no pagan no tengo contrato primo así es el trato peco de amnistía el que pagó pa verme también se le entiende reclamé la entrada yo eso es lo que haría mas si saben que artistas no cobran cuando son quien dan al evento valía y si mis hermanos plantaran cara como yo lo hice en su día hoy tendrían un contrato en que Red Bull les pagaría y de eso no se quejarían bueno autoenfoque pero not bad de hecho para todos los que me tiraron mierda en ese evento putos ineptos también tengo esto el puñal que me clavasteis lo guardé en la misma cama en la que duermo para recordar que debo hacerlo con un ojo abierto dejé la herida cosida con hilo negro para dar color al alma por parches de cuerpo aunque no todo hace eso ¿no? yo pido perdón por todas esas charas que pude mostrar mi comportamiento no lo puedo evitar se me ve en la cara la maldad y todo lo que llevo dentro golpeando el escenario como una bala a la Red Bull casi tumbo eventos pero siempre me queda la buena cara de saber que soy todo lo que represento pa no lo puedo evitar si me entra la maldad te juro que reviento que se me sale lo malo que viví esos años atrás y me sale el demonio del cuerpo ni el mejor psicólogo ni el mejor tratamiento puede sacarme de esto este loco necesita una camisa de fuerza para su propio cerebro vale vale bueno por lo que veo la dificultad que marcábamos antes de angular respecto a Stuart aquí se ha convertido en un poco de introspección ¿no? Sweet Payne aquí habla de él mismo creo que muy acertadamente quiero decir me parece muy chula esta intervención pero es verdad que como Stuart se ponga muy frontal se notará mucho la diferencia de enfoque entre ambos ¿no? ¿Quién napea hacia el café la negro? y sé que en mi país quería verme campeón de Red Bull España 2023 eso lo saben todos tres veces quedé a las puertas forzando el pomo a muñeca de plomo y sé que Red Bull estaba lista para ponerme en su trono pero fiché con Monster hice la de Yoko Ono ¿qué hago? ¿qué hago? gracias Valto en la cara vida argentina eso está a reventar el sitio está a reventar ¿eh? el streaming es de Red Bull bueno pero ¿qué más da? cosa que no me gusta hubo esa típica tensión que te marcan en la que Orteli nos habló del tema del sufrimiento ¿no? de por si ser europeo de verdad y veracidad mi sufrimiento sabiendo de sobra por qué se canceló este evento créeme Stuart que te entiendo y que lo siento dice mi padre murió a los 15 no había capas de consuelo aunque tuve un segundo padre en la presencia de mi abuelo y mi abuelita con Alzheimer pregunta por su hijo muerto que donde se encuentra no lo ve desde hace tiempo ella era una santa y murió luchando por sus recuerdos yo que por llevarle flores dejé de ser guardián el tren centeno y la última vez que apoyé mi cabeza en su pecho es lo más cerca que estuve de encontrarme a mí mismo en un cuerpo ajeno gallina de piel gallina de piel escarpias chaval mi abuelita como me acuerdo me cago en mis muertos se le pone el nudo en la garganta y prometí que no iba a llorar soltándolo cabrón lo prometí yo y espero que nuestros padres estén brindando desde arriba y un caudal de sangre eterno brotando desde esa herida pero yo sé que nunca se muere quien se va solo se muere quien se olvida yo lo recuerdo tanto que aún miro sus fotos en mi cuarto y su retrato cobra vida a mí competir con un rival tan ínfimo me parecía absurdo hice de mi batalla contra Stuart una guerra contra el mundo me ponen en batallas escritas y estás claro que lo curto nadie puede hacerme más daño que yo mismo si me hurgo en lo profundo round one con fuerte ruido para SwissPay por favor ha faltado un poquito de ritmo a mi parecer ya os digo yo no tengo mucha idea pero se me ha hecho un poco como pausado sobre todo las mini pausas entre entre ideas entre conceptos igualmente muy linda la escritura o sea creo que muy muy bien escrito muy poco frontal en la segunda parte sobre todo pero me ha gustado mucho me ha arizado la piel vamos a ver Stu ok me están escuchando claro arriba y abajo ok dice así sweet antes de empezar debo advertirte que no sabes donde te metiste te voy a atragantar con odio verdad y momentos tristes hoy vas a conocer mi interior porque va a ingresar a su servidor pero para abrazar un creeper debo decirte que hoy viniste a tragarte mi ira al vinagre como degustando un picle pero en forma de perdigones que explotan una vez ingieren pof pof y crean manchas en el estomago como quien no escupe el chicle hoy vas a verme jugar el juego de la silla la par en el que vos decidís si ser ropa mojada en la soga pues sentado aplico la misma presión que el agua y en la profundidad en la que juego casi todos se ahogan la rata se volvió tirante lluvia constante agua creciente eso expande mi arte yo solo subía vos decidiste colgarte y ahora que la silla flota estás más colgado que antes me estoy poniendo viejo me arrugo me encorvo me canso me quejo me duele tan seguido la espalda que a veces intuyo saber cuál es la vértebra que falla estoy viejo como para notar lo superficial que sos que solo primas tu cuerpo vos y tus colegas haciendo pesas todo el tiempo si no sos vos es que hay un traidor entre ellos y yo creo deducir cuál es la vértebra que falla es que es que lo acaba de decir se le nota en la cara y el hecho de que yo te lo diga te vuelve mucho más heavy tener los músculos para tumbar un oso pero la valentía para evitar ciertas pelis y es que físicamente podés estar óptimo pero si mentalmente sos débil sos un hombre por la mitad súper dotado pero estéril sí que tampoco me esperaba la barra de Minecraft el creeper y el 50% de hombría que tiene es de cartón porque cuando la situación lo requiere serio perdes el control de uno de tus hemisferios y si no controlas las dos la ejercitación con la que hoy te plantás soberbio te perjudica en parte porque con la pesa también estás agrandando un nervio viniste a ganar pero modifico esa acción adverbio a perder los sentencios y para hacerlo me bastó con un proverbio cuando me dijeron que aceptó la batalla lo primero que hice fue imaginármelo imagínelo conmigo en un octavo piso sentado en la PC viéndome en vídeo en una pestaña mi batalla con réplica cero desperdicio nada residuo en otra pestaña mis temas que son prueba de que escribo y en una última pestaña una entrevista mía donde me descubrí como individuo mis traumas mis dolores y como con ellos lidio y ahí está en ese octavo piso intercambiando la vista entre el paisaje y el monitor el paisaje y el monitor y de repente todas las ventanas lo incitan al suicidio Barronas y de repente toda la ventana lo incitaban al suicidio sin embargo acá estás tomando la salida del valiente o la del tonto consciente que prefiere fallarse que fallarle a la gente pero no lo pensaste detenidamente si no venís fallás pero si perdés también fallás entonces qué te conviene más si lo de fallar vienes sellado con el siempre aparte vos ya le fallaste a la gente igual van a gritarte tu esfuerzo por supuesto acá obtiene copita hasta el último puesto y aunque el sentimiento de satisfacción no le frenen no le frenen que va a tope no le frenen sí tiene muy buen storytelling proyecta muy bien las imágenes de las cosas que dice te hace imaginar sus palabras es como que no le miras a él a la cara estás mirando a sus ideas y eso está muy bien escribe muy bien Stuart y además creo que entiende muy bien los tempos y el orden de las ideas para que el público los capte mejor obvio van a premiarte el esfuerzo por supuesto acá obtiene copita hasta el último puesto y aunque el sentimiento de satisfacción no sea honesto ni escapa del ojo juez que tiene el resto supla anímicamente a quien tienda mentirse por dentro y vos con rostro de jugar al truco solo todo el tiempo quiso brillar y voló hasta el sol ícaro se dio su cuerpo para un ritual y no sobrevivió ni un ácaro tus fans van a fingir la emoción de la victoria pícaros pero los míos conocen los movimientos pues aprendieron de Kasparov qué linda sonoridad ícaro ácaro palabras parecidas parecidas pueden ser pero no son igualables al igual que nosotros que tenemos semejanzas semejanzas puede ser pero no somos comparables él es adulto yo soy grande él sabe de hombro yo de hambre cosas para ¡ah! la está haciendo muy bien sí, sé lo que es el truco sé lo que es el truco gracias por explicar chat sobre todo para la gente que lo esté viendo en casa ya, vamos otra vez apagalo de todo apagalo de todo tenemos semejanzas semejanzas puede ser pero no somos comparables él es adulto yo soy grande él sabe de hombro yo de hambre cosas parecidas y a la vez diferenciables yo azúcar en la sangría y él glucosa en la sangre y es que siempre existieron dos tipos de cáncer está el que te guía mes a mes y está el que llega a matarte está el que se enloquece por hacer y está el que quiere aprender para después enseñar cómo se hace jamás olviden que las palabras diamante y bruto suelen compartir la frase dice después hablan de las filosofías en sus rimas y casi que me resulta un insulto ante mis ojos es un mal nueve de aria casi todas apuntan al bulto hablan de las filosofías en sus rimas y casi que me resulta un insulto ante mis ojos es un mal nueve de aria casi todas apuntan al bulto lo único deportivo en mí habita en el honor el respeto y porque hasta como ganador soy justo a Stuart lo puntúan como el box y para él los golpes bajos restan puntos y aún así nos comparan pero si la grandeza constara en hacer lo que uno ama a su lado yo utilizo dos aviones como almohadas si de sueño te tratase la diferencia es más clara yo a su lado utilizo las montañas como alas pero hoy me despertaste así que es obvio que pisaré fuerte y dejaré en tu huella la misma huella que en mí dejó la muerte culpa y arrepentimiento sentimientos que tendrás por siempre hoy te voy a tatuar yo accedí en la frente para que en ese espejo en el que antes te mirabas sonriente por el amor propio que te generaba verte se vuelva una marca permanente de terror trascendente si no hace efecto el primer día lo hará el siguiente si no al siguiente y así sucesivamente hasta que empieces a odiarte por quererte muy bien muy bien la narrativa en esta barra porque era compleja pero estaban muy bien ordenadas las ideas y para terminar para terminar y para que ya no nos comparen le quiero decir al público que la confusión en ustedes es una cuestión de perspectiva están confundiendo lo bajo con lo corto lo largo con lo alto déjenme explicarlo y para hacerlo le voy a decir una verdad que lo va a acompañar hasta el cansancio y que yo apuesto por mi madre que te superará tres décadas de gimnasio hay metas que exceden los méritos se lo explico despacio no importa cuánto camines porque caminando no se llega al espacio round uno fuerte ruido para Stuart por favor es muy bueno Stuart o sea aquí ya no es una cuestión de si ha estado mejor o peor que Sweet Pain que claramente ha estado mejor sino sobre todo lo bueno que es en todos los sentidos tío gracias Marta supongo o Marty o Marte muchas gracias amores aquí sobre todo el punto es que Stuart Stuart es muy muy bueno o sea tiene una capacidad para crear imágenes mentales tiene una capacidad para ejecutarlas entendiendo el ritmo que necesitan para que le lleguen al público o sea lo hace muy bien en todos los sentidos Sweet Pain ha hecho muchas cosas muy bien pero ni de lejos ha sido lo completo y ha tenido el empaque y la solidez que ha tenido Stuart en su round muy bien gracias Buben King muchas gracias Lobs si a mi también me gusta más en escritas que en free me parece que justamente sus puntos fuertes en el free le sirven mucho más aquí que en el mismo free no no es increíble que sea la segunda que hace en su vida totalmente muy de acuerdo Stuart Stuart mientras escribía esta batalla se me apareció el espectro de la muerte y vi desnudarse a la parca bajo su velo negro pude ver una mujer pálida con la piel de nácar vi que entre sus manos temblorosas y frías me ofrecían una carta con esta batalla escrita y alegaba que tras tu muerte su alma debería de acompañarla dijo que volvería a verte el día que la leyese en voz alta entonces su piel empezará a palidecer y a oscurecerse su alma sus ojos perderán el brillo y sus labios tono malva ahora siento su pulso como el tacto frío de aquella piel blanca similar al cuerpo del viento se deshace si la palpas la parca bars bro voy a inventar una nueva genérica díselo papá hey yo no quería tirar mucho de los personales tú ya lo sabéis así que vamos a hacer un un plagio diéndonos de él un poco ¿no? te miro y es como la cara macabra de Joan Miró yo la cara macabra de William Dafoe las ojeras del prota de Mr. Robot o la de Benicio del Toro en el papel madrogado que interpretó tiene menos simetría en la cara con cuadros de Joan Miró el tabique como Rossi de Palma como Paspadilla unidos los dos su cara es una mezcla entre las de Adam Sadler y Alan Harper por Photoshop hasta salta la alerta de imágenes sensibles y miras las fotos que hay en su blog ¿no? será mentira y dice sí guacho me quería reír un poco no hermano quise venir aquí con buena onda papi ruido para no sé qué ha pasado que se ha tirado como para atrás no quise mala sangre papá pero ahora sí ahora sí quiero comentarle quiero comentarle ¿alguien escuchó los temas de Stuart? por aquí ya saben los temas de Stuart yo como no quise tirarme mucha personal me voy a parar a escuchar aquí un poco los temas un par de ellos que me hicieron gracia y escuché su tema de psicópata y si vosotros no lo habéis escuchado lo defino rápido como que en su videoclip de psicópata se le ve como un niño prohibido cabizbajo con un fondo oscuro con una luz de neón enfocándole desde abajo en el pasillo del centro de desintoxicación del que Cirilo lo trajo se aviva en su cara de llena la pena el remordimiento le atrajo porque le escriben los temas y le quema saber que en el fondo se no es su trabajo poniendo en su boca letra que cuando lo piensa no le representa un carajo y tú vas de psicópata mi hermano por favor no me hagas gracia podría reventarle enterrarle una estaria hacerle torturas de la raza aria para la maldad siempre tuve labia manejo nuchacos palos y armas varias así que dile a tu psicóloga que ya no es necesaria hay gente que solo madura a base de paloterapia y escuchando sus temas caí en la conclusión de que mis letras son gemas rubí la suya tangena y en fin ese no es mi problema pero me da pena el criterio de sus fans que confían en ti escuché sus temas y por poco me dormí si la mejor frase que vi la leí en los comentarios y era de uno de sus haters que le tiraba beef ¿qué pasó con esa? entonces seguí escuchando y pensé tú que en tus temas no disfrutas la elaboración artística sino solo el momento en el que cobras que en tus letras jamás pusiste el mínimo ápice de talento de nivel ni de honra lo que más pena da es que la música que hace a él no le reconforta se siente el pianista sordo al escuchar sus propias obras yo sin embargo sacaba maquetas allá en 2016 y ya partía la panorama de mi país cuando los peces gordos ni se daban cuenta a día de hoy en la península me reconocen como uno de los pilares que más les representa de hecho recuerdo escuchar a Che Rubén escribiendo mis primeras letras diez años después le vio mencionarme en un tema y eso me llena claro que me llena pa río para sweet pain por favor se me queda la boca como una alpargata con el ambiente de acá se me queda la boca como una alpargata está cargado de hecho el rap me cambió la vida me sacó de la ruina eso en parte os lo debo a vosotros pasé de drug dealer a blog writer cambié mi destino en corto si el mismo chico que ayer se paraba en mi parque hace cinco años pa comprarme porros hoy me ve en el mismo banco y para pedirme una foto charia pa' ellos hermano el caso es que le falta ritmo puede considerarse real una vez que vas a sus letras en los hechos y vivencias que vive y tú no puedes llegar a considerarte como tal si otro pavo te las escribe quiere sacar chicas en su videoclip y solo se dignan a venir si las traen de una trata de blancas y para que el tema suene bien tienen que meterle más mezcla que al que le trata la blanca pero pero eso no importa tanto guacho porque esto pa' mi son batallas y no quise hacerme un tema aunque creenme podría haber sacado frases como él incluso mucho más buenas pero al fin y al cabo yo improviso como él en su puta vida escribiría y escribo como otros sueñan poder entender algún día se ha guardado en la ahí bro se ha guardado en la ahí también de hecho mientras escuchaba sus temas también vi que estaba un poco exento de métricas así que como me gusta divertirme rapeando iba a terminar la ronda pegándole un baño de métricas que os parece o familia ¿os gusta? sí dice no comparen no comparen la pureza que surto en el néctar del fruto santo con el vasto lucro en su producto cortado con glutomato saco un tema en bruto y repercuto más que tu grupo de vatos se escupa un cupo de barstop y al puto lo reduzco a plakton le doy clases de magia como en hafflepuff un masterclass de rap en arte un pack de frases parte track tu clan de rappers de chat secret to pack en black panther si son una staff de brothers mientras le hacen babble guns le salen úlceras del punch verbal vuelvo tu crew mi club de fans le escupe a full de luz en loops que surten super flash se la suda el flux escupe su verdad esto es rap del old school contraste nube en pubertad así que de momento deja que triple se sigue que sí que es inservible el nivel de peak de mi ki con mis skills es invencible diferite mi lensis que en beat escriben hiper simple vine vive en si decidme mister increíble esta parte está gruesa aunque también quería reírme un poco no todo sea sangre o qué dice quiero las visitas de sling shale y en mi playlist mover el pelvis como elvis presley con mis ladies hacer hits en beats crazies con trappist trading hasta comprarme un besley gris y bass tono baileys fake pero no pueden compararme con zulos de ratas por plata vente en su culo hablan bulos en sus actas y delatan a los suyos no dudo que aquí o mueres o matas y acatas el yugo pero el nudo en mi garganta aguanta el peso del verdugo está muy desorganizado esto es raro como caótico haciendo letras extra torpe las mías néctar de la corte selecta su necatombe a ti te entra el sobre y ves la formes entonces sujeta no se ve tan noble y pobre feca pero no le renta entonces ser tal hombre quizá no hey yo y para terminar quería dejar claro que estos fecas de club con look de good felan la felan en el hood por cus y nutella si llegan los de azul la full su flus vuelan velocidad luz el tour de sus suelas down 2 mafuckers fuerte ruido para sweet pain por favor ha hecho cosas que están muy guapas pero el hecho de que no tenga un hilo argumental claro y de que sea tan 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 desordenado y como tan tropezado también en ejecución lo ha dejado como con muy mal sabor si si no hay conexión está todo inconexo es caótico ha hecho cosas muy chulas o sea a mi ha habido muchas cosas que me han gustado pero no ha sido un round como tal o sea han sido como un recopilatorio de compases chulos pero no ha sido un round hostia se ha congelado el chat bueno durante esta batalla lo dejaré congelado pero cuando acabe esta batalla reiniciaré vale porque necesito reiniciar el ordenador para arreglarlo del chat round 2 creo si miro alrededor sé que nadie acá puede negar que soy de buena madera y aunque a veces soy cuadrado es imposible no notar mis tablas quieren pararse en mis hombros porque mi armazón eleva almas mi sola presencia los inspira a darmas y si se me respeta se reciba aplausos eso es darmas pero él no él le pega a los escenarios porque los escenarios no se defienden ¿qué crees? me dijeron que te presente mi palma el tercer round empieza dándote a conocer el karma y es que el karma es que el karma hará que esta contórra cante al ritmo de mi criolla sin importar lo mucho que se esconde si no te hicieron cantar antes tranquilo seré el primero perucho conde ser sin sinsajo son truchos tus juegos del hambre lo más probable es que sea porque también es trucho el hombre cuervo cansado te distrajiste cantando y por poco te dormís en el árbol que están talando te invitaron cuervo cansado te distrajiste cantando y por poco te dormís en el árbol que están talando te invitaron a emigrar y dijiste que sí volando te olvidaste que yo golondrina del aire te estaba esperando Isabel Pantoja ¿de qué era el esquema? ¿de qué era este esquema? este no lo he cogido ¿ves? este ahí bueno, cogido captado que si no os metéis conmigo ¿de aves? ¿pero simplemente de aves? ¿o había algún... no, Isabel Pantoja sé que es ¿pero qué? ¿son frases de Isabel Pantoja? ¿qué? o sea ¿set concretos? ¿o simplemente aves? es que no he captado son simplemente aves pájaros vale bueno, creo que nadie lo sabe mucho estáis un poco aquí dando ideas pero no es muy concreta la respuesta creo que nadie lo hemos captado lástima ahora no quiero escuchar ni pío y si lo hago mando al tronco a la hoguera es un gigante no un jijante o sea no estará a la altura en la primera hoy argentinizo el gentilicio de tu liga europea y te hago caer encima el barrio como un contraataque de Adri Contreras y hablando y hablando esquema de la King's League los penales son empates y ahí la igualdad lo destruye penales empates igualdad réplica con Sarasoka es a la X de los Booyers para Juan soy un aniquilador porque él apostó sin necesitar un draft y para el Deto la mejor apuesta por lo mucho que le genero con un K le van a llevar hombre esto hay que pasárselo a piqué esto lo van a llevar barra sobre la King's League por si no se dieron cuenta pero sigue ahora juguemos Gangster de GTA que cuenta su historia modo bad guy lo que no sabe es que si yo armo mis fuerzas verán a la Far Cry como una sombra colosal como el rap argento si llegamos llegamos todos nadie se queda atrás y yo me voy a encargar de que así sea porque soy de lassofaz ¿cuál es tu fantasía final? ¿ganarme? pobre kid yo soy el dios de la guerra no tenés poder sobre mí con tu cabeza llena de aire al menos eso es lo que vi hoy pateos a bocha con el auto Rocket League son un poco locos los esquemas que está usando porque no porque están mal sino porque son de cosas que no te esperas que hable Stuart ¿no? la King's League videojuegos tal ¿no? es como es como que son cosas que no te esperas que diga Stuart me hace gracia es como para eso te traje una GAN pero esta GAN es básica o sea que esa presión porque no tiene vueltas encima de básica menopáusica porque ha perdido la regla es silenciosa y tardía te empató y no te diste ni cuenta mi gente le dice siniestra y no solo porque la tengo en la izquierda y en la derecha y en la derecha tengo una nueve cursi, elegante va a darte nueve si le doy cuerda brazos, cadera pecho, manos ambas, piernas la última es sublingual se llama curtis edantes y hoy va a dormir tu lengua cambiando de tema felicítenme que este año cumplí 50 y llegué a la meta grano a grano como quien centavos cuenta a quien se le complicó la gloria incluso con una virtud notoria hasta que Marshall me descubrió y bueno ya el resto es historia en cambio en cambio con vos pasó todo lo contrario porque a pesar de estar en nivel Dios Abraham no te eligió con vos pasó de discípulo ateo a mí me llevó siempre porque siempre generé peligro como el papá de Mateo se piensa Nassim Jamed pero es Abraham Mateo sabe bailar pero iba a entender que eso no tiene nada que ver con saber de boxeo te tumbo de derecha aunque sea de boxeo la mano te encontró porque le dije donde estabas te boxeo hoy y hablando de derecha hoy pongo una nueva ley si tu deceso es en Argentina se deberá mantener tu resto frío mientras tu familia llega te reconoce y te llora me gustaría saber qué piensan ahora de mi política conservadora hay un chiste que dice que ser español no es una excusa para la adicción al alcohol ¿cómo? sí, sí es un español alcohólico lo sé por cómo mata al toro mentira esos son chistes esos son chistes ¿por qué matar el toro? ¿por qué esa expresión de matar el toro? ¿qué significa matar el toro en Argentina? ¿es emborracharse? ¿o es un vino? ah, es una marca de vino vale, vale gracias chat gracias chat es una marca de vino vale, vale, vale era solo para hacerte entender que me siento engañado y con la barra de los toros debes saber de lo que hablo a mí me podrán engañar pero vos tenés cuidado y no vayas a confundir sus cuernos con los del diablo parecen barras pero son esquemas piensen con la lógica mía mi rival a falta de desarrollo se inventó una estela de jerarquía no son barras son esquemas esta náufrago y lo sabe vino a robarme el tesoro pero se equivocó de fecha y de llave no son barras son esquemas tengan un pensamiento lateral si golpeo el cristal le hago una tela de araña eso es un arte conceptual esperen desarrollo jerarquía fecha llave no descifraron el problema yo les intenté ayudar cuando les insistía con él no son barras son esquemas el tío ya está a un nivel muy elevado a mirarlo en el vídeo después lo mío es tirar verdades querés llegarme estirate un poco si yo estiro el brazo se te van a pagar las ideas el tiempo que tarda en cambiar el foco y si yo estiro las piernas es por tu bien lo hago para que no te acerques ahí es cuando dicen que tú eres norteamericano por como te mido con los pies le aconsejo le aconsejo que no venga a mi orilla que acá los asfalto tiene piratas sí que acá el asfalto tiene piratas disculpen dice te aconsejo que no vengas a mi orilla que acá el asfalto tiene piratas todos aislantes te alejan de la corriente porque te roban la barca quiero decir que si te enojaste en España porque te cobran dos latas no deberías haber venido a Argentina mira que acá te la zarpan y es que y es que batallar con Stuart es quedarse en un trabajo que no ama solo porque le reditúa eso es una jaula de oro y de esa rutina no se escapa como tampoco se va a escapar de mi jaula ya que no se oxidan porque son de una jaula de oro cadena perpetua sin quejas de acá no salís ni goz mirás que estás en una charla entre ternals y para esta terna tu vida incluso larga será precoz tanto tiempo encerrado te vuelve creyente lo sé por cuando te empieces a dejar guiar por la voz que se te presente a las 9 a las 6 a las 3 o sea con la frecuencia de Dios round 2 fuerte ruido para Stuart por favor tengo sentimientos encontrados con este round tengo sentimientos encontrados porque si bien me parece que evidentemente es brutal y que es mejor que el de Sweet Pain creo que lo ha llevado a un nivel de complejidad que le hace perder en parte le hace perder en parte la universalidad que tiene Stuart normalmente en esta disciplina ¿no? o sea creo que o sea que está muy bien porque seguramente para alguien entendido de la disciplina no es mi caso pero para alguien experto seguramente este round es el mejor elaborado el mejor escrito ¿no? o sea en el que la peña que sabe de escritas dirá bueno hermano este tío es un máquina ¿no? pero es verdad que para alguien que no entiende como yo y como puede ser mucho del público nuevo que está entrando este round es un round ya muy de nicho ¿no? no es tan universal como los otros rounds que había que había hecho Stuart hasta ahora ¿no? y en ese sentido pues creo que evidentemente nos aleja un poco más de la comprensión absoluta del round que como que Stuart estaba siendo muy universal ¿no? y en ese sentido quizá estaba siendo un poco la cara visible de esta nueva generación para los que acabamos de llegar a entrar no, no, no sí está muy bien no digo que esté mal pero es verdad que yo como espectador inexperto este round lo entiendo menos o me cuesta más seguirle el ritmo que la fórmula que estaba usando último round sí, sí de momento 2-0 claro cuando quieras amigo sabría que iba a caer alguna de calle respeto a la gente de calle los que saben lo que vivieron pero ser tanto de calle dime entonces de qué vale cuando todos tienen familia y su familia los visitan los penales cuando tienen hijos y sus hijos se los llevan en los asuntos sociales y en asuntos sociales esos chavales seguramente piensen en la figura familiar en todos aquellos males si a tu hijo le pasara seguramente acabara escuchándome en sus auriculares y encontrara en mi música el apoyo que le faltó de sus figuras paternales pero no, bacho también sé toda la vaina esta con España o sea ya sé todo lo que piensan de España del tema de colonis Argentina me puede hablar de toda esa mierda de su misma jerga estas de las Malvinas lo que pasa es que yo no entro en eso con esa mierda en fin no se procrastina esos fueron mis antepasados si yo fui culpable serían otra vida así que quiero que entiendan que por ser europeos blancos nunca nos criamos con racismo hacia la raza latina si para mí Dios es negro Morgan Freeman la ha vendido guay esta entonces no quería meter tanta sangre empecé también haciendo esto se me ocurrió una frase guapa y quería no sé hasta qué punto me gustan estos conectores que usa explicativos a veces me gustan es decir creo que usarlo una vez por ra uno dos veces por ra uno sobre todo si cambias mucho de tercio está bien pero creo que que sea todo el rato le está haciendo perder mucha fuerza también meter algo de arte ¿os gustan los cuadros? ¿os gusta el arte familia? dice la Mona Lisa no sonrió hasta que yo le pedí una cita arranqué los girasoles de Van Gogh le entregué un ramo en una cinta dice que en sus ojos se iluminara un brillo que dio color al Guernica dice que de ella sintiera celos la propia Afrodita esto también es hispan negro díselo papá pero volvemos con Stuart y ¿cómo que le veo? y pienso Stuart es una persona tan tóxica que convirtió el amor propio en uno no correspondido y ahora busca en el exterior el reflejo de las carencias que has vivido es increíble esta entrada poca broma con esta idea esta idea es brutal esta idea es brutal es una persona tan tóxica que convirtió y pienso Stuart es una persona tan tóxica que convirtió el amor propio en uno no correspondido y ahora busca en el exterior el reflejo de las carencias que has vivido pero Stuart tiene dos caras y esas dos caras entre ellas han discutido acusándose de falsas mutuamente y en el fondo las entiendo pues ambas viven contigo sencillo papá y es como quizás llegue el día en que tu palabra y tus actos por fin se correspondan hasta entonces las voces de tu interior se quedan roncas de tanto echarte la bronca y es que uso una anestesia emocional de la inconsciencia pero aun así tu cabeza te carcome por saber que has sido mierda y recuerda que nadie puede hacer oídos sordos a voces internas recordala papá por ahí y dice si el ya tiene a la depresión dibujada en las ojeras no hacía falta que viniera yo a joderle la carrera al puto caga donde come vive en depresión certera tiene un enchufe en la bañera y un váter en su trilera ¿qué se esperan? show y dice como dice guacho aunque quizás si arruino su carrera salve el rap porque últimamente mi cultura no me representa mucho y veo influencers queriendo hacer rap que por visibilidad le quitan la oportunidad a un rapper que lo hace de corazón me sienta igual que cuando veo una casa de protección oficial que viene a desahuciar un oficial con protección y es así en la calle papá no pero no lo cortes ay es que se le corta todo el problema de hoy en día es que los ídolos de los niños son junkies como Stuart o Ben Affle y ahora sueñan con hacer pasta base de la pasta base por eso hago mención a cancerbero con racconciencia en mis frases estos putos confundieron ser reales con drogarse que gracias de verdad guacho estoy luchando con la memoria vinimos apretados de tiempo la puta verga y dice la puta verga Stuart es de esas personas que marca a la misma altura la línea del miedo y la del fuego y hoy el umbral de tu dolor será la diana de este juego donde el darlo es la razón y no se clava en tu tablero y el rango de puntuación le mide la extensión del ego negro quizá la chillen en los comentarios pero yo entiendo es complicado también es lo que quería es lo que buscaba papá y gracias a todos por venir igualmente es lo que buscaba es lo que quería hey dice a ver chicos no es una cuestión de prepararse más o menos o sea quiero decir no creo que esto que le está pasando a Stuart tenga nada que ver con ensayar más o menos en el fondo o sea yo creo que las escritas son un territorio en el que has de memorizar un bloque de texto muy largo con una ejecución y un delivery concreto y en un contexto en el que estás en completo silencio sin ningún tipo de apoyo o de respaldo y en el que además tienes un feedback instantáneo de si tu trabajo está gustando o no es como un concierto pero sin música de fondo sin corista y mostrando canciones que nadie ha escuchado antes y que todo el mundo está escuchando atentamente entonces creo que hay un juego mental en ejecutar una escrita que necesita de una seguridad absoluta en lo que estás haciendo y en cómo lo estás haciendo porque si no es absolutamente normal que empiecen a aparecer lagunas que se te nuble la cabeza y que no puedas trabajar cómodo y que cada vez que te trabas en una idea o que no consigues tal o que no entra bien algo que tú pensabas que sí se te tiene que complicar mucho o sea es muy complicado yo nunca haría una batalla escrita por esta parte o sea yo si se pudieran leer ¿me entiendes? seguro que diría bueno pues me lo puedo pensar ¿no? pero yo no tengo la capacidad creo de de tener esa seguridad tan 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 íntegra de soltar 20 o 30 minutos de interpretación aprendida a capela sin coro ni ayuda ninguna es que es complicado ¿eh? es muy complicado estaba dedicado a ti Adri también dice su autoestima es una rampa donde los complejos hacen de vado a lo que sigue un precipicio donde su brillo ha apacado pues miró fijo a los ojos al perdón teniendo a la traición al lado hoy el reflejo de sus traumas es la personificación de los demonios internos que jamás ha superado ¿estaba claro? y entonces como no quise tirarle mucha sangre a Stuart también pensé y dije bueno voy a hacer literaciones con su nombre pero acordadme bien de esta guacho porque estaba jodida y empecé con la S entonces pensé en él y fue soborna su sinceridad si sustrae seda sucia sanguijuela soy sede sentencial sometos arnosos sangrientas secuelas su sustancia son poríferas sin sentido se seca si saco sonido se sanan sienes son sinfonías supremas y con la T decía yo tendrás traumas tormentosos tartamudea tu tez tierna transitas tramos tenebrosos temblarás tras tinieblas tomarás tragos tardíos tonto típico te tientas terminas terminal te topas trampas y tropiezas y con la U estaba jodida pero la trajimos guacho la trajimos que dice hostia pero con la U tengo mis dudas con la U eh con la U es que con la U hurra cantaubre surges universidades de uni neuroneología utilizaría yao 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 no es hablar con la U es empezar con la U chicos las palabras no es hacer ubuntu punku tunku simplemente tiene que universalizar un ungüento uniforme ¿sabes? pero claro es que no hay no creo que la U tenga tantas palabras que se puedan conectar encadenadas ¿sabes? que le di tantas vueltas papá le di tantas vueltas que tengo tres yo yo ¿qué haces? dice hurra cantaubre surges universidades uni neurológicas utilizaría una UCI ultrasonica urgumbrales urdo actividades utópicas pero eso no llevaba uno guau guacho tranquilo 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 es que siento mucho pa es la primera vez que vine no pude no pude a la verga papá me encanta la mezcla de jergas que tiene cuando habla no la sigo no la sigo va guacho voy a intentarlo por última vez papá de verdad no sé un bloqueo un bloqueo dice ah guacho puta madre hurra cantaubre surges universidades uni neurológicas utilizaría una UCI ultrasonica urgumbrales urdo utilidades utópicas ya ya está déjalo guacho a la verga no me sale guacho no me sale fuerte ruido para Sweet por favor gracias galletita lástima lástima no me da más tío no me sale 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 fuerte ruido para Sweet Pain por favor es un montón amigo es un montón muchísimas gracias por haber venido Sweet ¿está? voy yo cuando quieras es tú ok no pasa nada mi rey son cosas que pasan gracias Fermín este tercer round ha comenzado y hice que inicie con un apartado al que he titulado el freestyle no murió aburrió y ustedes empezaron uff 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 ustedes empezaron uff desde ya le digo que puedo estar loco o equivocado ustedes dirán pero no será que la evolución en la memorización le quitó la evolución a lo improvisado y la devoción por lo efectivo le quitó valor a lo aspectivo del humano haciendo que subsista más lo plástico que lo sano no será que la puntuación llamó más la atención del competidor del espectador del jurado haciendo que hoy la perfección sea la que rige del límite entre lo bueno y lo malo haciendo que lo imperfecto pero puro baje a un segundo plano haciendo que lo imperfecto pero puro pase a un segundo plano o no será simplemente que no mal acostumbraron a camuflar con ingenio lo cotidiano y que con el tiempo ese recurso le quitó repercusión a los magos llámenme loco ya les dije que puedo estar equivocado pero en lo que a mí concierne la magia del free erradican Tata tirando un dado y no en las mil maneras diferentes de recordarle a Hander que es pelado ¿por qué? Hander calvo incluso en la liga bazooka no ¿por qué Hander siempre? ¿por qué Hander siempre? ¿por qué Hander siempre? solo así vas a volverte autónomo y me vas a poder llegar a la altura de lo que vendés en el prólogo pero ese es el último consejo no voy a ayudarte durante todo el monólogo me pagaron muy poco para ser gurú y mucho para ser psicólogo y lo que dije y lo que dije de que el freestyle murió era solo porque había que atacarlo mi pensamiento es que el problema somos todos por ejemplo en Argentina hay una grieta entre él y Téyander que no termina todos hambrientos señalándose quién no merece comida perdón que me ría no tienen la razón por ser los únicos que opinan lejos de ser mesías buscan justificar una justicia divina que curiosamente los beneficia mientras que al resto los desliga y en lo que al free refiere el freestyle y su gente tiene una pequeña parte seamos honestos sé que es casi imposible juzgar a quien deja parte del sueldo por eso planeo hacerlo con el máximo de los respetos pero es que no entiendo porque cuando son epolumbir no se levantan del asiento y hacen rebosar de energía al competidor y el evento si no me creen hagamos un viaje en el tiempo y veamos cuáles fueron los factores que hicieron de una rima un gran momento gracias dice yo por mi parte siempre les di diversidad rimando dinámica los envolví divagando en las casas les di mi pan se di mi té no di mi té mi bando y mientras tanto la vida disidente disparando divirtiéndose con perdidas que aún no estoy dimensionando y acá estoy sin dirección y con la única distracción de estar rapeando di caprio ensangrentado y todo seguía actuando triple sentido triple sentido palma cortada seguidilla de estigmas heridas proyectan tus cartas empardan mis cartas aunque en realidad no empatan solo se acercan muñecas en mi espalda yo recibo asiento luego pruebo la bisagra de mi puerta palma cortada empate entre cartas bofetadas si la buscan la encuentran le dije que soy di caprio y actúo mejor con una mano abierta ahora choquemos 5 con miedo ha ido con miedo a que no le joda ha ido con miedo al te lo juro que ha ido con miedo sangre ahora podés hablar del hip hop y empezás a formar parte perdón porque me he cargado la rima mano abierta ahora choquemos 5 ahora compartís mi sangre ahora podés hablar del hip hop y empezás a formar parte solo mente y corazón así que tendrás que liberarte de ese pequeño animal que te crea peso Richard Parker y bueno podemos estar los dos contentos te dije lo que estaba mal en vos y yo prediqué con el ejemplo conociste tus miedos internos y el inicio de tus lamentos ahora podés volver a España diciendo que te conociste por dentro cuando llegues y lo cuentes van a estar todos contentos hasta que alguien revele que en realidad fue sangriento dirán que en una camilla amarré su cuerpo te puse un espejo observándote todo el tiempo primero te corté los párpados para que siga viendo después del pecho al ombligo como una cuchilla al viento te separé las costillas con un solo movimiento y te dejé por dos segundos ver tu corazón latiendo te cosí te cosí al avión te subí te acomodé en el asiento ahora podés volver a España diciendo que te conociste por dentro muy buen delivery muy buen delivery porque la idea creo que está a medio vista pero lo ha vendido tan bien tío que barbaridad lo hace muy bien este chico de verdad que lo hace exacto mira que buena la frase que dice Gustav Álvarez en el chat las rimas de Stuart no se escuchan se ven totalmente 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 y eso quedó y arriesgado y con esto terminó el tercer round y ustedes dirán hey hey esperate un poco ¿por qué hiciste este round de cuatro si hiciste de seis los otros? ok yo se lo explico compañero el primero lo resistió aunque lo llené de veneno el segundo tambaleó y conoció dos veces el suelo el tercero fue knockout bueno esto es 3-0 claramente 3-0 y de hecho no sé o sea ¿qué diferencia hay entre un 3-0 y un bodyback? ¿qué diferencia hay? un 3-0 es que es parejo esto es un bodyback ¿no? porque no hay pelea ¿no? porque es realmente es una paliza triple ¿no? vale pues si esto sería un bodyback seguramente aunque también creo que es un bodyback más por de mérito de Sweet Pain que por mérito de Stuart que no significa que Stuart no tenga el mérito de ganar 3-0 y bodyback sino que creo que ha sido o sea ha sido tan visual y tan latente los fallos de de Sweet Pain la falta de memoria y demás que o sea ni siquiera ha podido acercarse a a combatir ni un 1% que igualmente seguramente por la perfección técnica por la amplitud que tiene Stuart haciendo todo lo que hace y demás hubiera sido un 3-0 pero pero el hecho de que no haya habido competición ninguna creo que ha tenido también mucho que ver con con que Sweet Pain estaba totalmente out que no haya